Que salga el toro, que salga el toro, lo que yo quiero es lograr Cierre la puerta, asegure la puerta, ahí está el desobediente, con la lucha en la batalla Buena gente y esto Ay, qué gracia, y ahí empieza el bárbaro, el rayito fatal, el rayito fatal ¿A poco no va la vuelta, la vuelta, la cerraga, la cerraga Auxínelo, auxínelo, corre, corre, por su vida Vamos a tomar la lucha, se va a echarle la mano Y se va a echarle la mano Y se va a echarle la mano A la vuelta y vuelta, las formas peligrosas El hombre que sentó, el hombre que no dejó, el hombre bien Acomodó, el hombre que va, el hombre que va mal, el hombre que se va, el hombre que va mal Muchachos, échenmele, déjenlo, déjenlo Ya se acomodó, ya se acomodó Dejenlo que se juegue, dejenlo que se castigue, se están despeñando Aquí está el reto Y ahí me daban los camiones, el regleteo del otro El toro, el toro hace lo posible El toro dice capitán, me llamó el capitán Anda Diego, le meten la mano fatal ¡Sin problema! Que salga el toro, lo que yo quiero es torear Que salga el toro, que salga el toro, lo que yo quiero es torear Que salga el toro, oh ¡Sin problema!